Música 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 El audio se corto de la voz de mierda Música 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡I'm a hunter! ¡And you're all in season! ¡Catch this! ¡I shut you down! ¡Oh! 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 Y ahora si se re esto hueu ¡Gracias, Fabito! ¡Bien! ¡Gracias, regalon! ¡aj Gracias, hunter! ¡Es el Hunter Villamositas! ¡Gracias, regaloni! ¡Ch**, que tal regalad a eso, tío! ¡Mejor ni la grabo Morza! ¡Porque si la vieras! ¡Cállate! Ahí va cubimorza ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡Pica pica! ¡Pica! ¡Pica pica pica pica! ¡Pica! ¡Case ese huevón! ¡Case ese huevón! ¡Ya sabes que hacer! ¡Aii! ¡Aii! ¡Ay! 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 ¡¡Ay! ¡Ay! ¡El perdedor! ¡El ¡Chino! ¿Quién es?! Ya mucho... Oye, aquí hay muchachos, con gancho ¡Ay! ¡Jaybo regaló! ¡Síiii! ¡Bravo! ¡Qué mucho bravo! ¡Qué mucho bravo! ¡No! 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 ¡Qué buena granada! ¡Qué buena granada! ¡Oh, mierda! ¡No! ¡Catch this! ¡Oh! ¡Ahí hay un! ¡Ahí cayó! ¡Ahí cayó! ¡¿Qué esto es? ¿Qué? ¡Polín! ¡MWOGrO! que vivo y lo voy a grabar y lo voy a grabar me dejé al mono ya no tiene vida ay que vivo es en serio huevo que vivo ay que paso coyotito que paso coyotito el abrazo del oso voy tratando de hacer lo que puedo el abrazo de haber hecho el abrazo del oso bo puta que es esta mierda hoy le caí que pago que take this good riddance no 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 raii no rui que paso ¡Oh!